En el monasterio de Samos hay un medallón en el techo, me lo han enseñado esta tarde y pensé que era una coña, pero hay un medallón en el techo del monasterio donde pone ¿Qué miras bobo? Sí, es un monasterio del siglo XVI. He visto la noticia en la voz de Galicia y digo que es un fake esto. Y en el techo, si miras hacia arriba, hay un medallón en el que pone, pero se puede leer claramente, ¿Qué miras bobo? Y es un medallón que está desde el siglo XVI y que nos va a contar Julia Fernández, que es guía del monasterio de Samos, ¿Qué hace ahí eso y de dónde viene esa inscripción? Lo estamos viendo ahora. Si os metéis en las cuentas del larguero de Twitter y de YouTube, podéis ver ahora mismo el medallón que está colgado en el techo. Nos está escuchando Julia Fernández, que es guía de este monasterio de Samos en la provincia de Lugo. Hola Julia, buenas noches. Hola, buenas noches. Es que somos unos incrédulos. Necesitamos que alguien nos lo cuente, ¿verdad? Porque como ha sido casualidad, la frase de Messi en el Mundial, y hemos dicho, no, no puede ser. Es una noticia fake de estas. Pero tan real como la vida misma, ¿no? Pues tan real. Pero el monasterio es del siglo VI, no del XVI. Del XVI es la clave. Ah, perdón. Muy bien. Estás perdonado. La transcripción del XVI. Diez siglitos de nada, tampoco... Diez siglos arriba abajo, tampoco nos vamos a poner ahora. Y mira que le llevamos Julia a colegio de pago, pero que no hay manera, que no le entra, que no. Y Julia lo ha intentado de todas las maneras, para no decirlo, pero que ha deseado diez siglos, claro, ella que es la guía del museo. Ha dicho uno, vale, pero diez. Es que en los palitos, en los palitos, el like y se pensó que estaba tachado. Claro, claro. Ya decía yo que la palabra... Oye, Julia, ¿de dónde, como guía de este monasterio, de dónde viene esta inscripción? Cuéntanos el origen de esto. Bueno, pues la orden es benedictina. Los monjes benedictinos son contemplativos. Y en su regla hay una parte que obligaba a los monjes a ir meditando siempre de modo sumiso, mirando hacia el suelo. Sí. Bueno, pues la clave es la contradicción a esa contemplación. Si algún monje casualmente elevaba el rostro hacia los cielos, se le ocurría elevar el rostro mientras meditaba, la respuesta era que miras bobo. Como volver otra vez el rostro hacia abajo y seguir meditando con humildad. Y sí, es verdad que está desde el siglo XVI. Ah, el que miraba para arriba... Ah, mira, ahí acertaste algo. O sea, que alguno que mirase para arriba, rápidamente eso le hacía recordar que tenía... Otra vez se acordaba de, por si acaso, volver a mirar hacia abajo. Y es una de las claves de 140 que coronan esa nervadura gótica, sí. ¡Joder! Ahora vaya humor ya por la época, ¿no? Sí, bueno, no sé si humor o... O castigo, o reprimenda, ¿no? O una colleja en toda regla. Sí, sí. Hoy suena más a coña, pero entonces a lo mejor era un tirón de orejas. Sí. Oye, ¿y tenéis como guía? ¿Tienes muchos visitantes argentinos o no? En verano sí, porque está en pleno Camino de Santiago, es Camino Francés, y se recibe a lo largo del año miles de personas de todo el mundo. En esta época no, que es una época calma, pero el resto del año es un sin vivir. Se preparen para millones. No, eso te voy a decir, pero a partir de ahora, en cuanto nos estén oyendo, que el larguero lo escuchan en Argentina, muchísimos argentinos, puede convertirse en un santuario de los aficionados de la... Pues nada, bien recibidos. Hombre, por favor. Y si le pones una banderita de Argentina, lo monetizas. O sea, no, le pones una parada... Y la puerta haces asados y tal. Bueno, para eso el pueblo les coronará con unos lugares maravillosos, seguro. Exactamente, exactamente. A ver si vamos a empezar a poner estampitas de Messi, la camiseta argentina... Y no sé si Julia es futbolera, pero cuando oyó la frase de Messi, que se hizo tan popular, no sé si pensaste que te vino lo que estaba escrito ahí, o que Messi era algo celestial y trascendía a lo futbolístico. Ah, sí, lo comentaste, ¿no? Sí, entramos unos con los más jovencitos, lo comentamos. Veréis que esto trae coña. Pues mira... Por lo menos entre la gente del pueblo, claro. ¿Y los monjes? No pensábamos que iba a extrapolarse tanto, pero sí con la gente del pueblo, sí fue comentado. ¿Y los monjes qué dicen, Julia? Pues un poco fuera de su... no son futboleros, evidentemente, están otra cosa, no... Oye, por Dios, pero si el Papa es argentino y aficionado al fútbol... Bueno, el Papa sí, pero... Pero aquí no, estos no... Ellos son vida muy intramuros. Muy bien, muy bien. Sí. Pues nada. Oye, Julia, pues nada, si tenemos oportunidad iremos para allá y miraremos... Pues cuando queráis, os recibiremos. Intentaremos mirar siempre hacia abajo. Sí. Siempre al suelo, miraremos siempre al suelo, por si acaso nos llevamos la reprimida. Intentaremos ir al templo del siglo VI y no del XVI, que estará cerca. El origen, el origen. No queda nada del VI, pero el origen sí es del VI. Es el único programa en el que se viaja en el tiempo. Son 11.000 metros maravillosos, cuando queráis. Claro que sí. Gracias, Julia Fernández. Gracias a vosotros. Buenas noches. El día del monasterio de Samos, en Lugo.